cómo hacer pociones de infestación arrojalizas de tres minutos bueno primero que nada vas a venir a tu alambique alquímico ya que lo tengas hecho vas a poner pociones botellas de agua y vas a poner una verruga del nether dirás por qué verruga del nether porque las vas a hacer raras dice botella de agua pero esta botella de agua se va a convertir en poción rara si ahorita van a ver porque esto gracias a la nueva actualización de microsoft 1.21 ya es posible si después de eso vamos a meterle nosotros pólvora para hacerla arrojadiza pero se me olvidó la piedra hay que obtener una piedra también si y esto poción rara se va a volver poción rara pero arrojadiza si una vez conseguido eso lo siguiente que ustedes van a hacer es poner una piedra piedra normal no piedra labrada o piedra cortada no piedra en sí normal una piedra normal para obtener poción arrojadiza de infestación de hecho está fácil de conseguir está realmente no sé qué hace qué es lo que hace realmente no sé qué hace necesitaría verlo bien sí pero yo supongo que tú ya sabes para qué sirve y esto se vuelve esto de aquí yo sería todo cualquier lo que tengas vamos a saber en comentarios